En mi país, ya yo salí, ya yo salí, después me fui, después me fui Pa' Canadá, pa' Canadá, y ahí conocí a este lugar, a este lugar Y ahí conocí, y ahí conocí a este lugar, a este lugar Pero no me olvido, mira Colombia, 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 Colombia Mira Colombia, 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 Colombia Mira Colombia, 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 no me olvido de ti Mira Colombia, 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 Colombia Yo no me olvido de ti, yo no me olvido de ti ¡Ay! 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 daha! ¡Ok Chicago! Este es para todas partes. Los pensan que serán especiales, pero todos están especial. Un sueño único. Gracias, está sobrio. Vamos a ir así. Cada quien es único, único. Cada ser es único, único. Cada sueño es único, único. Cada día es único. Yo vine al mundo sin que reclina mi opinión. Sí, cultural, pero sin complicación. Traído de sol, calentando banquisa. Ahí tranquilo, durmiendo en la vista. Es donde vienes tú, con tu acceso. Nací aquí así que no me haces tanto. Yo no defiendo ninguna cultura. Sé quién soy aunque no lo entiendas. Y no soy solo, somos millones. Primeras y segundas generaciones. Los pies aquí, las mentes, migraciones. Contando transformaciones. Cada quien es único, único. Cada ser es único, único. Cada sueño es único, único. Cada divinidad, único. Tengo tres estrellas para darte. Dámela. Tengo tres estrellas para darte. 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 Cada sueño es único, único, cada día, único ¡Unico! ¡Unico! ¡Te lo comiendo! ¡Unico! 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 ¡Unico!